Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, sí que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tienes Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Mi quiere, mi torna, mi gente se mueve, mira el ritmo como los tienes Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y sí, baila así Y sí, baila así Sí, a la mi gente interesa soltanto esto, no he dicho que te puedes parar, no hay permiso Ahora continúo a bailar como estabas haciendo, cuando escuchas este pecho no perderé tiempo Italia, Colombia, me gusta G Balvin, Willy William, me gusta Me gusta como cuando te guardo negli occhi, vorrei fermar el tiempo Porque mientras ballamos todo lo que es perfecto, quiero que sea así ¿Y dónde es la gente? Cuando estoy con ti, sé todo lo que me sirve Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Wow No Oh 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 Gracias.